Esta mañana fue presentado el evento Electric Show Freestyle Motocross. La velocidad de Electric Show Freestyle Motocross llega una vez más. Este será el tercer aniversario en que Lagartos ofrecerá al público de la fiesta todoterreno. Será el 21 de noviembre en Cerro de San Pedro, donde dará inicio Electric Show Freestyle Motocross. Posteriormente, el 22 en Portasuelos, con un circuito de 4x4, dará fin al evento. Además, Cristian Becerra presentará al público su show. Ambos días tendrán un horario de 11 de la mañana. La invitación está abierta al público en general, pues si hay algo que caracteriza a Electric Show es que es un evento totalmente familiar. Para los que gusten participar, las inscripciones tendrán un costo de 50 pesos o llevar algún juguete por vehículo. Hay que destacar que los recaudados entregarán a alguna comunidad de escasos recursos. Con información de Isabel Segura para Noticiero San Luis Potosí, Oscar Martínez. Gracias. 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 Gracias.